Dale, Euka Vamos a tener una barra de boca ya Sabes que te quiero Es la azul y amarilla Un sentimiento Aquí están los pibes Porque siempre te acompañan Los que se lavan También las malas Síguela, síguela, síguela Por favor, me debes ser baneado, bro No, no bancas a mi barra No, con tu barra ¡Uy! ¡Uy! ¡GOLAZO LAS VÍNCULA! ¡GOLAZO LAS VÍNCULA! ¡GOLAZO! ¡Viva el amor, el amor! ¡VIVÍNCULA NEGRO! ¡Negro! ¡Qué golazo voy!